Hoy en Mujeres Intensas vamos a conocer a Eli, una emprendedora muy especial que se caracteriza por su frescura, su alegría contagiosa y su actitud ante los momentos difíciles de la vida. Entre telas y costuras, descubrió que sus sueños estaban más allá de la empresa que estudió su familia y se animó a crear su propio proyecto. Eli se declara fanática de los pequeños detalles y por eso fundó a fines de la década del 90 una empresa que convirtió en los objetos más tradicionales en detalles súper divertidos. Estamos en un lugar tan lindo, tan lleno de energía, tan lleno de colores, con alguien tan positivo. Estamos en Positivo con Eli Konikoff. Hola Eli. Hola Jackie, qué bueno que estén acá. Qué lindo estar acá. Bienvenidos a Positivo. Estudiar transmite una energía muy muy especial, la energía de Eli. Y justamente estamos acá porque yo quiero que Eli comparta con nosotros, con todos ustedes, un poco esta historia de cómo nació Positivo. Porque, a ver, los que somos de la academia, un poco más acartonados, como por ahí soy yo, tenemos en nuestra cabeza la fantasía de que cuando vos tenés que empezar con un negocio, tiene que haber un business plan, vos tenés que saber estrictamente qué es lo que tenés que hacer. Y en realidad me parece que la cosa, en el caso de un emprendedor, es bastante diferente, ¿no? Esa es clave porque nadie te enseña lo que es un back-even. Son palabras que no están en tu docción, en tu diccionario. Con lo cual tenés que aprender como vas en la marcha armando tu propio diccionario. Y vas profesionalizando las cosas que ameritan un negocio. Yo creía que vender cosas lindas era el negocio. Y entendí. Y así empezó, ¿no? Bueno, así fue. ¿Cómo se te ocurrió a vos? ¿Qué fue lo que te llevó a crear el primer negocio de Positivo? Bueno, yo viajaba, mi familia es textil de toda la vida, está en moda en toda la vida, con lo cual siempre las cosas llamativas, la moda, la tendencia, siempre fue como de chiquita, que vengo mamando eso. Con lo cual era, bueno, consumía. Claro, consumía y siempre me llamaba la atención. Y los accesorios eran como algo que me llamaba de por sí mucho más. Todo lo chiquito, era como que me parecía que era el toque final para un look. Y dije, ¿por qué no armar un negocio que tenga que ver con un momento positivo? Ajá. Y que eso implique un montón de cosas. Había que sacar a la gente el concepto de un mate de madera a ponerle un mate de color. Y hace 16 años es el producto número uno. De repente, de un Buda de metal, de un Buda que tenía que ver también con las esencias y todo mucho más espiritual, lo nuestro era que a través del color te ponga positivo. Claro, te da una buena energía, ¿no? Exactamente. El solo mirarlo te energice. Entonces, empezamos a ver que en el color estaba lo nuestro. En el color, en el accesorio y en el momento positivo. Qué especial, ¿no? Es como un regalo, es como un toque. Absolutamente. Un lindo concepto, muy especial. ¿Vos sabés qué me pasa? Que hoy vienen nenas que eran, en su momento, 16 años atrás, eran nenas que se paraban en la vidriera porque no entendían el color y toda esa... Ese brillo. Claro, y esa mezcla también de productos porque ni siquiera éramos un lugar de decoración. Nunca entramos en ninguna estructura. Claro, claro. Rompieron los moldes. Absolutamente, tal cual. Nos preguntaban si vendíamos ojos, si éramos una santería. No, queremos el ojo porque el ojo te protege, porque el ojo es contra la envidia. Sencillo, digamos. Sencillo y claro. Totalmente. Se inicia una nueva era en el comercio exterior argentino. A Viral Mercado, atento al dinamismo del mundo de los negocios, presenta su nueva División Comercio Exterior para atender la oferta y la demanda de los proyectos mineros, agroindustriales y portuarios. A Viral Mercado, División Comercio Exterior. Llegó la hora de salir al mundo. Con Alarmas Comahue, comenzá a cuidar tu negocio y a tu familia por solo 210 pesos por mes. Aprovechá ahora que te regalamos dos meses sin cargo y te bonificamos en la instalación del kit básico. Solicitá tu alarma al 4126-6600. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes. Una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0810-777-3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. LM es la empresa argentina líder en iluminación pública, ornamental y deportiva. Con más de 60 años en el mercado y la red de distribuidores más grande del país, LM ilumina cada rincón de Argentina. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hoy es un buen día para tener en la palma de la mano la gestión de su negocio. Hoy es un buen día para ser más rentable y competitivo. Con las soluciones de TOTUS en software de gestión, productividad y colaboración, usted puede transformar su empresa hoy. Sea más competitivo con TOTUS. Pensando juntos, hacemos mejor. www.totus.com TOTUS. Bueno, y contame, ustedes arrancaron, ¿eras vos y alguien más que te ayudó a armar el primer negocio? No hubo un plan maestro. Lo maestro fue hacer un plan. Exactamente. Porque fue acomodarnos a lo que iba pasando. Había gente que paseaba, nosotros teníamos un local en Miguelete Ciborostiaga, que ni siquiera era una zona comercial. Entonces la gente pasaba por el barrio con el perro. Y decía, ¿por qué venden? ¿Entendés? Entonces era como, ¿cómo vas a tener un plan de negocio si todavía hay que llevar el diseño a que la gente lo consuma como un regalo? Claro. Entonces, tener un negocio de diseño hoy es algo común, hoy hay barrios de diseño. Pero la realidad es que hace 16 años no era concepto. Pero en ese momento era, bueno, romper las estructuras. Y esas mismas estructuras que como yo no venía con estructuras, me tuve que empezar a acomodar. Yo sí tuve que armarme de estructuras. De repente de negocios no sabía nada. O sea, yo sabía de vender cosas lindas. Instrucción pura y cosas lindas. Cien por cien instinto. Entonces había que empezar a profesionalizarse. Porque no iba a durar si no. ¿Y cómo hiciste? Empezaste a preguntar, empezaste a buscar apoyo en algún amigo que supiera. La primera anécdota que tengo es que a mí me interesaba poner un negocio de cosas lindas. Bueno, dije, vendo mi auto, me pongo un local, me independizo de la familia. Bueno, me faltaban unos pesos. Agarré a mi novio de ese momento. ¡Tanza en family! Y le dije, no querés ser mi socio. Me dijo, nada que ver con esto, estoy en odontología. Pero bueno, dale, apostemos. Pusimos un negocito, el de Mieletes. Bueno, ese negocio, la gente, claro, empezó a consumir esto. Empezó siendo para un público de diseño, de diseño industrial. Entraban con mucho. Era esto, arquitectos, diseñadores, diseñadoras de moda, productoras. Ese era nuestro público. Y la verdad es que dentro de ese nicho es donde nos empezamos a formar. Empezaron a consumir el concepto más que el producto en sí. El concepto fue lo que tomó vida. Claro que sí. Eso. Claro que sí. Y franquicias. Entonces, de golpe te viste con la posibilidad de abrir franquicias. Exacto. Y tenías más locales propios. Bueno, pero ¿cómo dar un know-how de algo que se iba haciendo con intuición pura? ¿Cómo enseñás eso? ¿Y cómo armás un manual a seguir? Entonces, había que también contratar gente que sepa. Y eso, creo que esa es la cintura que uno va teniendo. Que a medida que van pasando las cosas, vas juntándote con gente que sabe de lo que vos le estás pidiendo. ¿Y hoy de cuánta gente es? Hoy son 23. 23 personas. 23 personas. ¿Y tenés locales? Tenemos 5 locales. En general, todo el mundo cuenta las cosas lindas, ¿no? Claro. Y las cosas feas o difíciles y los desafíos no siempre los cuentan. Y la verdad que me encantaría que nos cuentes. ¿Qué pasó en el 2001? Bueno, para nosotros fue como, nos parábamos en la puerta del local y decíamos, claro, la gente, ¿cómo vas a venir a comprar algo positivo si nada de lo que estaba pasando era positivo? No. Con lo cual, la verdad que yo digo que igual para nosotros fue también positivo porque sin eso no nos hubiésemos acostumbrado a que estas cosas nos iban a pasar. Bueno, pero eso realmente nos enseñó y nos enseñó que había que hacer a lo urgente. Decidimos vender la mercadería que teníamos, que fue, bueno, había poca gente, con lo cual poca mercadería, estábamos bien. Y en enero directamente como hacer un cambio de cintura y decir, bueno, empezamos a fabricar nacional. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? O sea, lo importado ya no lo podemos pagar. Claro. Terminó siendo carísimo. Entonces empezamos a fabricar nacional. Ahí se nos despierta un poco el tema de los accesorios y collares. Por eso digo que cada cosa tuvo después su fruto, su hijo, cada situación de crisis después sacó como una nueva faceta, un nuevo plano. Absolutamente. Y con los accesorios terminó también tomando otra vida que no lo podíamos creer. La gente le encantaban y se compraban un collar de repente que les arreglaba un ratito, ¿entendés? El look y tal vez no les daba para ir a comprar. Pero en ese momento los shoppings estaban vacíos, había como toda una situación muy compleja. Y bueno, la verdad que salimos como fortalecidos. Claro, volvió a pasar porque vos te pusiste a fabricar nacional y después... Y después lo nacional fue dificilísimo porque empezó a tener componentes importados, con lo cual si querías hacer un poquito más y querías llevarlo un poquito más de diseño, se complejizaba la cosa. Entonces se complejizaban los costos. O la gente te decía, esto acá no lo podemos hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Y era o resignábamos o empezamos a mezclar, hacemos un mix entre lo que queremos y lo que podemos. Y nos acomodamos. Y ese es un concepto interesante también, ¿no? Absolutamente. Y digamos, detrás fondo, por lo que yo te voy escuchando, vos lo que nos estás diciendo es, la vida te plantea cambios constantes. Y el desafío es adaptarse. Es que sin adaptarte nosotros no existiríamos. También hay un concepto muy importante y es el de la familia, que también se adaptó y te acompaña y va y viene con vos. La verdad que mis chicos fueron acomodándose también. Ellos aman venir acá. Es un juego. Entonces, para ellos siempre mi trabajo fue un juego también. Y nunca lo tomaron. Uy, este trabajo me saca mi mamá. Si no, suman al mismo proyecto. Y vos le preguntás a mi hija que quiere ser diseñadora. Entonces, eso es como, bueno, para mí responde todo. Y en todo lo que vos me contás también yo noto lo siguiente. Fíjense cuán importante es para una mujer tener flexibilidad. Porque la verdad es que yo me imagino que venías un ratito al negocio, hacías una cosa, ibas al colegio. Tener flexibilidad. A veces los esquemas de trabajo que nos plantea la realidad en las compañías tradicionales, que no nos dan flexibilidad a las mujeres, la verdad es que nos impiden de poder ejercer este multitasking que tenemos todos. Absolutamente. Pero también creo que el argentino tiene esa flexibilidad para acomodarse a todas las situaciones. Yo creo que por eso también es que somos tan requeridos afuera. Porque la gente que está tan estructurada, cuando se le sale una ficha del Yenga, se le cae el juego. Exactamente. Y la realidad es que hay que aprender a sacar fichas. La otra cosa que rescato, muy importantemente, es que siempre lo que sobrevivió es el concepto. Ningún producto en especial, más allá de que los mates son emblemáticos. Absolutamente. Pero la verdad es que el concepto, el concepto, digamos, lo que da origen, la esencia del negocio, es buscar cosas positivas. Y la verdad es que, ¿no? Me parece que esa es la gran enseñanza de la historia. Yo creo que la respuesta está en el nombre. Claro, la respuesta está en el nombre. Ese es como el lema nuestro. Pensá en positivo y va a salir. La verdad, Eli, qué placer hablar con vos. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Que ya has compartido toda la charla, todas estas anécdotas. Y realmente esperamos de corazón que, digamos, esta historia, que es la de Eli y su negocio, también nos inspire a ustedes para emprender aquello que tengan ganas de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!